María Díaz-Novile, ella es periodista de Oquey Diario. ¿Qué tal, Cintia? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, nos enfrentamos a unas elecciones en las que fundamentalmente de lo que se trata es de optar entre dos modelos. El del crecimiento económico, el de la libertad, el del liberalismo, frente al de la radicalidad, el intervencionismo que propugna la izquierda, ¿no? Sí, yo creo que además, como liberal, creo que mientras menos Estado, mejor. Y esto significa que mientras menos se intervenga el Estado, mejor va en este caso la economía, pero en general la vida de los ciudadanos, ¿no? Y Madrid es el claro ejemplo con ese crecimiento en una época de crisis, liderando el crecimiento de Madrid. ¿Por qué es importante que crezca Madrid? Porque no solamente está creciendo Madrid, sino que con esa aportación de Madrid al PIB, como has señalado tú, del 4,4%, significa que España no ha vuelto a la recesión. Por lo tanto, es muy importante mantener las medidas sanitarias, pero no ser tan restrictivos como para asfixiar y para ahogar a la economía española en su conjunto. Y en estos momentos de precampaña vemos que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso lo inicia con este premio al emprendimiento que le reconoce la Unión Europea, el Comité de las Regiones de Europa, mientras que la izquierda está preparando el inicio de su precampaña con una serie de movilizaciones para este fin de semana en Madrid, ¿no? ¿Qué es lo que nos podemos esperar? Pues mira, nos vamos a esperar. Seguro que destrozos, vandalismos y disturbios. Y es muy triste, pero las brigadas de información manejan esto, ¿no? Pues que se van a producir altercados. Hay aproximadamente mil efectivos de la Policía Antidisturbios que van a estar desplegados en la capital para evitar o intentar mantener el orden, ¿no? Pero sí que es muy duro, ¿no? Porque es lo que hace la izquierda, agitar las calles cuando las cosas no van mal. Esto es lo que les viene ahora bien, porque no pueden demostrar otra cosa. Entonces, lo que tienen que demostrar es que están desestabilizando el sistema, que tienen que cambiar, que tienen que luchar contra un supuesto fascismo. O sea, la estrategia es esta. La estrategia es calentar las calles, ¿no? Ayuso, qué mala es. Ayuso nos está trayendo… La realidad, lo que nos está trayendo Ayuso es prosperidad. Pero, bueno, ahora es lo que toca. Y más después de conocer que Pablo Iglesias es el político peor valorado, que da ese salto… Bueno, realmente, Javier, yo tengo una duda, porque da el salto, pero todavía no sabemos si va a dejar su acta como diputado. Que esto, por ejemplo, el PSOE lo está criticando. Carmen Calvo lo ha criticado hoy mismo, haciendo referencia a los diputados de Ciudadanos. Pero, oiga, es que el señor Iglesias está haciendo lo mismo. Es que este señor dice que se va, pero ya veré cuándo dejo yo el acta de diputado, porque si me sale mal el 4 de mayo, yo necesito seguir manteniendo mi casa en cara a pagar. Es que ciencia da la impresión de que Pablo Iglesias se presenta a estas elecciones no por vocación de servicio público a los madrileños, sino como trampolín para poder seguir haciendo una oposición al gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte gente de Podemos, curiosamente, pero temiendo que ante unas elecciones generales anticipadas ha llegado el momento de marcar las distancias, ¿no? Es que ese es el problema, que en realidad la oposición de Unidas Podemos es el PSOE. Y prueba de ello es que hoy mismo ha habido, bueno, hoy no, ayer hubo una polémica con la ley, el borrador de la nueva ley de la vivienda. Son ideas tremendas las de la izquierda en cuanto, bueno, es que la izquierda y la economía no casan. Pero mientras lo que pide el PSOE es que las alquileres se regulen, que ver cómo pueden bonificar aquellas personas que bajen el precio de su alquiler, lo que pide Podemos es que no, que el Estado intervenga y que el Estado sea quien ponga los precios en las viviendas, ¿no? Y ya vemos las discrepancias, que no es una discrepancia de ahora. O sea, lo vimos con la crisis migratoria, lo vimos con la ley trans, lo vimos con la ley esta que se sacó Irene Montero del gorro diciendo que la ley del sí es sí. En realidad es que ellos son rivales, entonces claro que van a rivalizar entre ellos y claro que se van a hacer oposición. Y al final es muy duro porque están los dos juntos en el gobierno, pero cada uno quiere mandar. Sí, está claro. Y lo lamentable es que uno de estos sectores, el de Podemos, utilice habitualmente las calles calentando el ambiente y con unos dirigentes nacionales que no solamente no condenan los disturbios violentos y los ataques a la policía, sino que los jalean. Ante ese tipo de gobierno y de dirigentes nos encontramos, ¿no? Bueno, ya lo vimos a Pablo Echenique, que por cierto tiene abierta una investigación en la Audiencia Nacional. También Rafael Mayoral, que lejos de condenarlo, dijo que bueno, que algunas veces esa violencia, esa respuesta está justificada. No nos olvidemos que a estos señores, nosotros somos sus jefes, nosotros les estamos pagando un sueldo. Ellos, el dinero que perciben viene de nuestro bolsillo. Y esta gente lo que está alabando y lo que está animando es a que se produzcan enfrentamientos con la policía, a que se destrocen comercios, que eso luego cuesta un dinero. Cuando esto es el mobiliario urbano, ya sea en Cataluña, ya sea aquí en Madrid, ¿cómo se paga eso? ¿Quién lo paga? Pues Javier, lo pagamos tú, lo pago yo, lo pagamos todos. O sea, no se puede alabar nunca la violencia, eso sí. Así es, al final acabamos pagándolo los ciudadanos. Cintia Díaz Nobile, periodista de OK Diario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias Javier, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Gracias Javier.